Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, pues estoy aquí en mi pasillo haciendo un video porque, pues bueno, no me puedo acomodar en ninguna luz de aquí, de este departamento. Me deslava. Bien. 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 Bien, ¿cómo me deslavo? No. Y hoy me estoy sintiendo un poco vampiro. Ok. X. Sí, ya sé. Prometí hacer un cada mes un video diferente de las hormonas, pero pues mi trabajo ha estado de locos. Así que les cuento rápido. No quiero que mis videos duran 10 minutos todos los meses. Y no quiero hacer videos con otros, pero literalmente mi trabajo me ha estado matando últimamente. Todo me mata. Si se fijan, me mata la escuela, me mata el trabajo, me mata hacer mi manicure, me mata todo. Pero bueno, he estado un mes y medio, un poquito más. No. Sí. ¿Me pueden ver? Hay luz suficiente aquí. Vamos para... Es que... Es el lado... Aquí. O acá. No. Aquí está bien. En este pasillo oscuro. ¿Qué les estaba diciendo? Las hormonas. Sí. Entonces he estado un mes y medio en hormonas. Estoy en 25 miligramos de bloqueadores de hormonas y estoy en... Se me olvidan todo lo que estoy tomando. Bueno, estoy en 4 miligramos de estadriol. El estadriol. Valerato de estadriol. Bueno, sí es que estoy en 4 gramos de estadriol y 25 miligramos de bloqueadores de hormonas. Hasta ahora los resultados han sido un poco raros. Físicamente, lo único que he experimentado ahora... Por día siento mi piel diferente. Como que a veces la siento suave, a veces me salen granitos, a veces la siento otra vez suave. No sé si tiene que ver con las hormonas o el estrés del trabajo, porque tenga que ver. Ah, sí. Por cierto. Ya no me estoy planchando el cabello, porque quiero que crezca así enormemente. Y para todos aquellos que les molesta mi raíz, bueno, pues no estaba en mis planes dejarme la raíz. Pero, pues, a todo el mundo le gustó y a mí también me gustó. Y, pues, no me quiero pintar mi cabello ya. Ya no quiero que esto ya siga sufriendo. Entonces, pues, ya no me lo plancho, ya no me lo pinto. Estoy con tratamientos. Simplemente quiero que mi cabello crezca hermoso y virgen. Sí. Entonces, he notado aparte también, lo más notorio, mis boobies. Digo, obviamente no tengo. Estoy más plana que... ¡Uh! Casi los flasheo. Estoy más plana que una tabla. Pero, ah... Mis pezones. He notado que cre... Mis pezones. Me encanta cómo somos tan abiertos aquí en YouTube. Mis pezones. Bueno, pues, mis pezones han crecido un poco. Un poquito. O sea, no de hot cake. Pero están creciendo. Se ve que están creciendo. Tomando una forma un poco más femenina. Y me duelen. Más el izquierdo que el derecho. Pero me duelen. Este me duele horrible. O sea, de que con el roce de algo, si me recargo en alguien, si alguien me abraza muy fuerte, me duele horrible. Y el otro está como sensible, pero... Pero no me duele. ¿Qué más he notado? Eso físicamente creo que es eso. Déjenme. Sí. Y... Me duele el brazo. Lo voy a cambiar de brazo. Listo. Y... ¿Qué más? Me siento como... Como ochentera. Me encanta cómo se me va el avión. Psicológicamente. Cambios de humor. Repentinos. De repente me siento... No repentinos como bipolar. Así de... No. Pero... ¿Qué fue eso? No lo sé. Pero... Cambios de humor de la manera de que estoy feliz. De repente alguien me hace enojar. Y me enojo súper rápido. Súper fácil. Me lo tomo un poquito más personal. Lloro más seguido de cosas así de que... Ay, no me salió. Esto como quería que saliera. Y lloro. Pero pues... Evito ser dramático. Porque... Dramática. Eso también tengo que practicarlo mucho. Evito ser dramática. Porque es algo que es malo. Malo, malo, malo. Pero... Like. Like. Me gusta el drama. Pero pues... Cuando es debido. O sea, drama como Paris Hilton. Correcto. Drama como... No sé. Cuando te haces... La mártir o algo. Está pésimo. Entonces como que evito tomarme las cosas personal. Y trato de analizarlo más. Y pues trato de estar como más cuidadosa de mis sentimientos. Pero pues los sentimientos son los sentimientos. Y pues hay que dejarlos fluir. Entonces... Pues la lagrimita sale. Y listo. ¿Qué más? Bueno, pues eso ha sido como los cambios que he notado hasta el momento. Llevo un mes y medio de nuevo en hormonas. Y esta semana me van a comenzar a inyectar. Pero bueno, supuestamente me iban a inyectar hace una semana. Pero mi... Me cambiaron a mi doctora. A mi endocrinóloga. Entonces pues bueno, la próxima semana ya empiezo a... Con una nueva endocrinóloga. A ver qué me dice sobre las inyecciones. Y pues sí. Y bueno, básicamente voy a tener que estar haciendo videoblogs con mi iPhone. Porque no tengo ahorita cámara, no tengo celular. Y pues ahorita las cosas están un poco raras. Así que no me voy a comprar ahorita una computadora y una cámara de golpe. Pero pues bueno, espero que los videoblogs no les molesten con el iPhone. Y a baja resolución. Porque necesito verme. No puedo hacerlo con HD porque no me veo. ¿Y qué más? Bueno, el viernes también voy a ir al concierto de Lady Gaga. Así que estoy súper feliz aquí en México. Y entonces pues voy a, no sé, a lo mejor grabo un video con los Little Monsters. O con Gaga si la conozco. O pues no sé. O me grabo a mí misma gritando y tomando cerveza. Y listo. Eh, ¿qué más? Bueno. Creo que eso es todo. Sí. Últimamente no estoy interesada en novios, ni nombres, ni nada. Muchos me han preguntado, ¿tienes novio? Bla, bla, bla. Cuéntanos. Siento que es algo personal. Pero bueno, no tengo novio. No necesito novio. Y siento que ahorita con los cambios y todo lo que viene. Ah, no puedo tener tiempo para un novio en el momento. Oh, otra cosa. Ya llevo cuatro sesiones, no, tres sesiones de luz pulsada en la barba. Ah, ahorita, hasta ahora, de maravilla. Me sale más lento. En unas partes ya no me está saliendo. Me sale un poquito más delgado. Entonces vamos a ver cómo va funcionando eso. En el bigote ya no me está haciendo nada. Entonces, este, pues sí, también les voy a ir contando de eso. Bueno, pues creo que eso era todo. Y, pues, los veo luego. Oh, quería darles un beso y se mató. Muy Gregory Gorgeous. Entonces, voy a cambiar ese saludo. Bye. Mejor. Bye, chicos.